Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay suelto de The Special. Es un juego independiente español que mezcla diversos géneros y elementos. Por un lado tiene estrategia de tipo simulación, es decir, gestión y creación de una base espacial y también podremos hacer que vengan visitantes y de ese modo iremos ganando, supongo que, recursos si conseguimos mantenerlos felices. Es un poco estilo parque de atracciones, pero en este caso siendo una base espacial. Y por otro lado también tenemos una parte de exploración, misiones, todo con un toque rolero, tendremos que combatir contra diferentes tipos de enemigos, conseguir recursos para después utilizarlos en la base, también mejorar el equipo de nuestros personajes y todo eso. Y lo cierto es que lo he estado jugando un poco antes de empezar a grabar este vídeo, más que nada para aprender las mecánicas básicas y que no se haga demasiado lento el inicio, teniendo que hacer el tutorial y todo eso, que como tal no tiene un tutorial tan establecido, sino que te va dando información a medida que vas consultándole eso. Pero bueno, es lo que he hecho, jugar un poquito y creo que las mecánicas funcionan bastante bien entre sí, hacen una buena combinación. Así que simplemente, como suelo hacer en estos casos, lo voy a jugar durante un rato para así poder mostraros y de paso descubrir junto a vosotros con más detalle, porque como digo, he jugado muy poco, en qué consiste el juego, qué nos ofrece, qué tal está y demás. Entonces, por aquí tenemos opciones bastante básicas. Tengo que decir que el juego inicialmente creo que estaba disponible para dispositivos móviles, pero esta versión ha salido hace un par de días en Steam y es una versión mucho más avanzada, con más elementos y por lo tanto puede cambiar mucho respecto a esa otra versión, como digo, para dispositivos móviles. Entonces sí que se nota un poco el residuo de que algunos de los elementos son simples y precisamente en cuanto a opciones ya veis que son bastante básicas las opciones de configuración. Así que poco más que mostrar por aquí, simplemente vayamos a una nueva partida y básicamente nos indican que somos un oficial y que nuestro trabajo como burócrata de nivel 5 ha sido percibido por nuestros superiores y que nos han enviado a construir y liderar una nueva estación espacial en un rincón de la galaxia que está sin revisar, digamos. Tenemos que explorar las zonas cercanas y sus planetas o los sistemas cercanos y descubrir sus recursos, así como enfrentarnos a cualquier oposición. Tenemos la confianza de la federación humana. Entonces, como veis, el juego está en inglés a pesar de que es de origen español, no tiene este idioma. Supongo que simplemente porque al fin y al cabo el mercado en inglés es mucho más amplio y por lo tanto quizá han podido dedicar recursos a tenerlo en español, no lo sé, pero la cuestión es que es así. Aún así tampoco hace falta leer mucho, así que no es demasiado molesto. Lo único que la introducción inicial con estos elementos de tutorial sí que puede hacerse un poquito más densa por ese motivo. Pero bueno, yo como digo, he jugado un poco para no tener que andar leyéndolo ahora y básicamente tampoco te lleva muy de la mano. Si quieres puedes consultarlo aquí y si no, pues no. Entonces, comenzamos con esta zona que sería de teletransporte, que es el inicio de nuestra base espacial. Así de primeras no tenemos tiempo límite, no es como otros juegos de estrategia en los cuales pasa un tiempo y si no has hecho algo quizá te matan o lo que sea. Tenemos bastante libertad en ese sentido y por lo tanto es cómodo. Creo que igual esto es aleatorio. Yo creo que sí, que la otra vez que lo he probado, esta zona de construcción era diferente, pero bueno. La cuestión es que inicialmente podemos empezar a construir algunas habitaciones. Estos son nuestros cinco oficiales. No sé si después conseguiremos más, pero por lo que veo siempre es uno de cada tipo. Tenemos ingeniero, diplomático, doctor, estratega y científico. Cada uno de ellos con sus diferentes características, así como a medida que van avanzando, diferentes necesidades. Inicialmente, al ser nivel uno, solo necesitan dormir, pero cuando suben ya a nivel tres empiezan a tener ganas de alimentarse. Es curioso el sistema, pero es así. En nivel cinco también tienen sed y demás. Entonces, luego por aquí tendrían diferentes, vamos a decir, antojos. Me apetece pizza, me apetece un postre o lo que sea. Por aquí podemos configurar algunas cosas de su trabajo. Por ejemplo, que solo se dedica a la producción o solo a la construcción. O podemos incluso echarles, parece ser. Pero se quedarán sus objetos de combate implantados. Esto es bastante curioso porque el sistema de equipo en el juego son implantes, podríamos decir, tecnológicos, que no les puedes quitar. Puedes sobreescribirlos o destruirlos, pero no quitárselos y quedártelos de vuelta. Entonces, lógicamente, por ejemplo, el doctor tiene una habilidad de cura, el científico de recarga de energía, que es el recurso estilo mana, como en otros juegos sería, por ejemplo. En el caso de la estratega tiene un rifle de ataque a distancia, una habilidad activa de ese tipo, ingeniero granada. Y la diplomática, en este caso, puede inmovilizar a los enemigos. Esto se puede cambiar también a medida que exploremos y demás. Entonces, antes de nada, vamos a comenzar, yo creo que construyendo un poco, y después entraremos en más detalle. Entonces, para conectar diferentes tipos de habitaciones necesitamos pasillos. Hay muchos modos de hacer esto. Por ejemplo, puedes hacer un pasillo largo y después una habitación al fondo. O bien hacer habitaciones que estén más cerca unas de otras. No sé cuál será el método más óptimo, así que voy a hacer un poquito, digamos, a mi bola. Entonces, vamos a comenzar haciendo, sí, pasillos más o menos cortitos. En lugar de hacer uno muy largo, voy a hacer los cortitos. La cuestión es que no puedes hacer un pasillo doble, por lo que yo he podido ver por lo menos. Tiene que ser siempre estrecho, como en este caso. Y tampoco puede tocarse la pared de una habitación con otra. Así que hay que tener en cuenta eso. Entonces, vamos a, siguiendo este criterio, hacer así diferentes ramificaciones en todas las direcciones. Podemos arrastrar con el clic izquierdo, hacer clics o diferentes opciones. Y luego, a partir de ahí, vamos a empezar a construir algunas cosas. Inicialmente, como veis, tengo muy pocos edificios y elementos a construir, pero podemos ir investigando más. Por ejemplo, si hacemos clic aquí, tenemos diferentes zonas que podemos ir desbloqueando, o diferentes tipos de edificios. De base tenemos edificios logísticos, así como de vivienda, y también tenemos fábrica, que sería lo siguiente que vamos a desbloquear. En este caso, la fábrica nos da acceso a una serie de cosas, como podéis ver, y pide 500 de este tipo de recursos, no sé cómo se llama crédito, supongo, de forma genérica, pero no pide puntos de investigación. A partir de ahora, si queremos hacer, por ejemplo, esta otra zona que ya incluiría restaurantes y demás, pues sí que necesitamos puntos de investigación. Lo mismo ocurre con servicios, sí. Y por lo tanto, tendría que irme a explorar planetas y demás para poder conseguir esos puntos. Tú, calla, que ya sé todo cómo va de momento. Aquí tenemos algunas notificaciones que veremos después, y podemos consultar más informaciones y todo eso. Entonces, ahora ya podemos construir almacenes y demás. De modo que lo primero, lo más básico, es que necesitamos barracones. No sé si después conseguiremos más oficiales, esto no lo sé con certeza, pero por ahora solo tenemos cinco, entonces con unos barracones pequeñitos debería ser suficiente. De modo que construimos el suelo, por ejemplo, yo creo que así más que de sobra. Ellos van a ir construyendo a medida que vayamos dando órdenes a su bola. Así que no tenemos que prestar mucha atención. Y luego aquí podríamos hacer una fundición, zona de trabajo, vamos a decir. Así como también cocina. Esto lo acabo de desbloquear ahora. Y lo que tendríamos de base sería un puerto espacial, que desde ahí vendrían los visitantes a esta estación espacial. Y por otro lado tendríamos que hacer un almacén. Vamos a hacer el almacén ahora mismo, yo creo. Esta zona de aquí abajo creo que será buena. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo... Yo creo que bastante grande. Cinco por cinco. Es decir, así. Un, dos, tres, cuatro... Ah, seis, mierda, vale. Me he colado. Entonces así y así. Ahora sí. Siete y... Al final me ha pasado un poco, pero bueno, no pasa nada. Tampoco cuesta muchos créditos, realmente dos créditos por cada bloque de suelo. Así que es lo de menos. Luego los elementos que ponemos dentro sí que cuestan más. Así que tendremos que tener más cuidado. Pero con eso podemos hacerlo sin miedo. Entonces tenemos cinco, así que cinco camas. Vamos a construir. De primeras voy a hacer habitaciones funcionales, aunque no tengan mucho interés visual. Podemos poner decoraciones como esta especie de armarios, pero pone que es decorativo. Creo que no afecta como tal a ningún atributo. Entonces pondré un par de ellos después, pero por ahora vamos a centrarnos en lo práctico. No estamos en una situación que requiere buena gestión de recursos. Después ya pensaremos en que sea bonito. De primeras tenemos que sobrevivir. Entonces, ahora que tenemos esto aquí, cada vez que usan los dormitorios, pues van ganando, digamos, más descanso. Que al fin y al cabo, es el atributo principal que tienen ahora mismo. 93, por ejemplo, tiene Dayahan. Y por lo tanto, si duerme... Mira, justo ha dormido. Ahí lo ponía. Ha descansado correctamente. Y con esto está más o menos feliz. De momento tienen pocas necesidades, pero como decía, a medida que subamos niveles tendrán necesidades más amplias y más complejas. Esto es el inventario que tenemos actualmente. Como veis son muy pocos cuadraditos. Y para expandirlo podemos simplemente venir por aquí y construir este tipo de elementos de almacenaje. ¿Cuánto cuesta? 100. Pues sí, vamos a... Más vale, que sobre, que no, que falte. Pone que no tengo suficientes recursos y que está cancelado, pero es mentira. Así que los tengo. No sé por qué pone eso. Pero bueno, realmente lo están construyendo igualmente, así que no hay ningún problema. Supongo que igual es algún bug visual o lo que sea. No tiene mucha importancia. Mientras lo construyen. Entonces ya estáis viendo en tiempo real que esto va aumentando poco a poco. Ahí va, poquito a poco. Vamos teniendo muchos más bloques. De momento tengo más que sobra con esto. Así que sin problema. Entonces, con ello, ¿qué más necesitamos? Pues yo creo que una cocina sería adecuado. Pero hasta que no suban de nivel no me hace mucha falta. Esto no he llegado a probarlo. Así que no sé muy bien cómo irá. Pero creo que teniendo aquí el almacén podríamos construir cerca la zona de fabricación, ¿no? Tiene sentido que pases primero por el almacén. O al revés. Pases primero por la zona de fabricación y después te es el almacén. Pero bueno, que realmente por seguir una lógica lo haremos así. Entonces, necesito suelo que conecta ambas zonas. Con un solo bloquecito yo creo que será suficiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si correcto. Entonces, sí. Uno es suficiente. Y por lo tanto, esto sería puerta de seguridad para restringir el paso a algunas áreas de la estación. Supongo que esto igual es para visitantes, más que nada. De momento, no tengo uso para ello. Lo de los visitantes, lo poco que he probado, te van pidiendo tengo antojo de pizza, tengo antojo de un zumo o lo que sea. O necesito higiene. Entonces, si no estás preparado, se ponen infelices. Y no sé cómo afectará, pero parece que no tiene muy buena impresión de la situación. Entonces, de momento, no tiene mucho sentido que provoque su visita, digamos, porque eso, no voy a poder suplir sus necesidades. Entonces, siguiendo el mismo criterio, vamos a decir que sí. De nuevo, que sea amplio. Supongo que lo suyo también podría ser simplemente hacerlo pequeñito y después ir ampliándolo. La cuestión es que si no reservas espacio, después estarás fastidiado. Pero bueno, puedes romper cosas y puedes marcar para desmantelar y otra serie de elementos. Así que no creo que sea tan grave, pero cuanto mejor lo planifiques, todo saldrá mejor. De todas formas, es un tipo de juego en el cual cuanto más hayas jugado, más vas a saber cómo afrontar la situación y ya lo vas a saber de antemano cómo hacerlo. Siendo mi primera partida, bueno, la segunda técnicamente, pero en plan avanzando bastante la primera, pues no voy a saber muy bien cómo hacerlo, pero si fuera ya una partida más avanzada, pues probablemente ya tendría todo planificado de antemano y todo saldría bien. Entonces, cuando terminen con esto, vamos a pasar a la otra parte del juego, digamos, a hacer misiones y demás. De momento estoy esperando porque cuantos más oficiales tengas en la base espacial, más rápido van a ir las construcciones, como es lógico. Pero bueno, yo creo que más o menos podemos ir revisando cosas. Entonces, por aquí tenemos lo que serían misiones automatizadas. Tienes diferentes niveles de dificultad, creo que representados por las estrellitas estas. Sí, así es. Y luego el nivel de la zona. Nivel 1, en este caso, es lo que tenemos. También nos muestran que es lo que ganamos. En este caso, por ejemplo, sería para ganar experiencia y podríamos tener una probabilidad de que salga correctamente mayo si llevamos un estratega. Como veis, aquí tenemos tres huecos para llevar a gente y probabilidad de que salga con éxito la misión. Si fallas, creo que les baja la moral y aparte sí que ganan algo de experiencia, pero como tal no pueden morir si no me equivoco. Y luego puedes elegir directamente los peores oficiales, los intermedios o los mejores. Y este es el precio del contrato y después puedes obtener ciertos beneficios. También puedes obtener recursos como aluminio o semillas u otra serie de cosas. Como digo, esto es automático. Entonces, por ejemplo, una facilita sería para conseguir esta de agua, por ejemplo, pues mismamente vamos a hacer los peores, por ejemplo. vale, creo que tienen que estar con moral alta, que en principio todos la tienen, se supone, y aparte que no estén haciendo nada importante. Vamos a revisarlo de nuevo, a ver. La cuestión es que sí que puedo elegir a quién quiero enviar. Vamos a enviar para recoger agua, pues yo creo que un científico en primer lugar. No tiene ninguna relación como tal, pero por dar una lógica, un estratega, que es un poco el que hace de soldado en cierto modo, y también un ingeniero. Entonces, 100%, y les enviamos. Y nos indican el tiempo de esa misión, 4 minutos, y como digo, es automatizada. También tenemos la forma de hacerla, digamos, controlada. Entonces, aquí tenemos la interfaz de diferentes sistemas, y por ejemplo, esta sería la galaxia Sommeva, que es de nivel 1-5. De momento, solo podemos explorar la zona de Cisenla, el sistema estelar de Cisenla, y con ello tenemos diferentes planetas o zonas a visitar. Entonces, mi casa es esta, no sé si después podremos cambiar, y aquí tenemos misiones disponibles como nos indica esta admiración, este signo de exclamación. Entonces, inicialmente, si hacemos la misión podemos desbloquear el siguiente sistema. Nos dan un punto de investigación, 66 insectos, que por lo que he visto se utilizan para hacer diferentes cosas, como por ejemplo la pizza, te pide insectos, supongo que es la carne que utilizamos como ingrediente. Créditos, y luego en este planeta hay una serie de recursos. Supongo que esto quiere decir que cuando yo visito este planeta, principalmente voy a obtener estos dos recursos al explorar, matar enemigos y demás. Entonces, en este caso, si los envío, los controlaría yo de forma directa, lo cual lo haremos en breve, en cuanto termine la otra misión, porque por ahora creo que justo la diplomática y la doctora no tienen armas como tal, tendría que equipárselas. y luego en estos no sé qué podemos hacer. Ah, podemos hacer misiones automáticas. Vale. Ah, y podemos reclutar gente. Esto es lo que no sabía yo. Esta es una colonia humana y esta es la embajada y aquí podemos reclutar gente. Pues esto está genial, no sabía que se podía. Vale, pues un estratega más vendrá bien y científico adicional. No, de momento no. De momento con la estratega adicional yo creo que iremos bien. Vale, no parece ser humana precisamente. Está en estado de euforia y vamos a construir entonces una cama adicional, ¿no? Lógicamente, para que no tenga que compartir con otra persona. Entonces la colocamos aquí, giramos y tal que así. Y ya que estamos, pues también construimos algunas adicionales para aprovechar el tiempo mientras los demás están de misión. Y luego aparte podremos hacer decoraciones. Por aquí tenemos por ejemplo plantas, así como estatuas. No sé para qué sirve si tiene solo función decorativa o aparte afectará también al estado de ánimo. Pero vamos a ponerles aquí en medio un jardín zen, ¿no? Para que estén ahí durmiendo con relajación. Y luego aparte también, sí, en la zona del almacén vamos a construir un reciclador aquí en medio, tal que así. Entonces el reciclador te permite, como su nombre indica, reciclar diferentes tipos de objetos y a cambio conseguir créditos o en ocasiones también objetos de otras calidades o similares. Entonces los destruyes cuando no te sirven y a cambio obtienes otra serie de elementos. Luego aparte, ¿qué más podría hacer? Quiero hacer esto, la zona de procesado de minerales, pero por ahora esto se ha terminado de construir, así que vamos a hacer una mesa de trabajo para químico, sí, para materiales químicos y podremos fabricar objetos de consumo básicos, así que vamos a construirla, supongo que en esta esquina por ejemplo. No sé cómo funciona, esto no tengo ni idea, pero como veis sale aquí un simbolito que nos indica que requiere recursos del inventario y que por lo tanto de momento no podré fabricar nada, quizá más adelante. Por ahora, con esto vamos bien y lo siguiente debería ser una cocina por ejemplo. La diferencia entre cocina y restaurante, supongo que es que el restaurante será para el público y la cocina para nosotros o para procesar la comida después se sirve en el otro lado, eso tampoco lo sé pero lo veremos. De momento, vale, justo acaba la misión, genial, podemos consultar por aquí exactamente lo que ha ocurrido, vale, era 100%, así que fallar no iba a fallar y hemos conseguido experiencia para todos ellos, han subido a nivel 2 y aparte han conseguido 20 de agua, perfecto, y ahora ya vamos a comprobar otra cosa, no hemos ganado puntos de investigación, ¿no? Y esto simplemente es que lo hemos reclutado, vale, todo en orden, entonces vamos a comprobar muy rápido, tú tienes arma, tú no, tú sí, tú no, tú sí y tú sí, vale, todo en orden y con ello ahora nos vamos a ir de aventuras, pero antes voy a hacer clic exactamente en este elemento y vamos a ver, aquí podemos poner de quién es este elemento, por ejemplo, yo puedo decirle que es sólo para Marsha y con ello sólo ella va a utilizarlo, en este caso supongo que no tiene tanta importancia, pero cuando hacemos por ejemplo en la cocina algo que fabrica sólo un material o lo que sea, está muy bien porque igual precisamente a Candance pues le gusta mogollón la pizza y por lo tanto sólo quiere ese alimento, entonces le puedes asignar en la cocina el fabricador de pizzas como tal así que eso está bien y bueno, diferentes combinaciones y configuraciones entonces vamos a ir a Tikari y vamos a ir a hacer la misión que nos indican para ello tú vas bien parece que igual sólo podemos asignar sí, probablemente sólo uno de cada tipo eso igual no es tan flexible pero de acuerdo lo aceptaremos estratega nivel 1 sí, yo creo que sí venga va entonces tal que sí y comenzamos la misión entonces nos indican que un arqueólogo ha encontrado algo interesante en la superficie de este planeta y necesita nuestra ayuda para terminar su investigación la cuestión es que en esta interfaz podemos movernos simplemente haciendo clics y tenemos el grupo de 5 automáticamente al hacer clic en un enemigo atacamos a todos los que estén en ese momento cerca y directamente le atacamos a él si hacemos un clic es un disparo si mantenemos el clic pulsado es disparo continuo como veis está asignada cada una de las habilidades a un botón 1, 2, 3, 4, 5 en este caso disparo directo explosión en área inmovilizar enemigos recuperar vida y recuperar energía entonces por ejemplo aquí tenemos una fauna nativa que es de nivel 1 normal y que ataca cuerpo a cuerpo en este caso vamos a atacarle lógicamente los que se acercan son sólo los que tienen armas pero en el caso que todos tuvieran todos vendrían luego cuando consigamos armas para todos irá mucho mejor por ahora es bastante básico en ese sentido y al morir hemos conseguido diversos recursos créditos creo que experiencia y algunos materiales que son precisamente los que vamos a encontrar en este planeta que sería baba simplemente así como insectos como veis este por el contrario era pasivo quiere decir que si pasa a su lado no me ataca entonces no tienes por qué matar a la gente obviamente si no quieres más allá de la misión que te entreguen este por ejemplo es pasivo así que no vamos a matarle y por lo demás vamos a continuar explorando algo que quizá he hecho en falta es el poder mover yo la cámara al margen del movimiento de los personajes en la otra zona en lo que es la estación espacial sí que se puede pero desde aquí no podemos hacer zoom con la rueda del ratón pero por lo demás no y luego aparte sí que me puedo ir aquí y dar alguna orden a quien esté por aquí todavía a Chris y luego volver otra vez aquí y continuar con la misión no sé si en ese tiempo se pausa digamos el tiempo en el planeta este en la misión o me podrán atacar de mientras pero poder se puede entonces aquí está el arqueólogo y nos dice que está justo a punto de realizar un gran descubrimiento ya que este artefacto antiguo resuena con los fragmentos cercanos encuéntralos y tráemelos ok por lo tanto busquemos los fragmentos aquí tenemos fauna nativa que en este caso ataca es agresiva así que podemos tirar una granada tal que así o podemos disparar tal que así con la otra habilidad y por demás pues atacar de forma normal como decía si mantenemos pulsado el click atacamos muy rápido supongo que habrá armas más lentas y más rápidas pero en general es bastante rápido lo que ocurre es que gastamos energía así que hay que llevar un grupo completo precisamente parece que el juego te invita a hacerlo o te obliga un poco a llevar uno de cada porque tienes que ir recuperando la energía recuperando la salud y después atacando con los que sean más agresivos en principio los combates son muy simples no creo que se vuelan mucho más complejos después eso sí que puede ser algo un poquito que puede llevar a la repetición o a que se haga monótono a la larga inicialmente no es el caso pero quizá la larga puede serlo supongo que la variedad existirá en torno a las armas que tienes o diferentes habilidades pero así de base como digo el combate es bastante simple aún así se agradece porque no es algo tan común en este género así que sí que es algo un poco inusual en ese sentido y como digo es una buena forma de conseguir los recursos que no es tan automatizada como en otros juegos de tipo que estás consiguiendo de forma pasiva no sé cuánto en este caso tienes que ir tú a por ello en muchos casos no sé si quizá al colonizar planetas o tener cierto control sobre ellos también recibirá esta forma pasiva cada cierto tiempo algún recurso creo que igual sí pero no lo sé con certeza entonces como veis también encuentro cajas que en su interior tienen objetos en ese sentido pues recuerda a juegos estilo hack and slash o dungeon crawler con pues eso recogida de diferentes materiales con diferentes calidades y niveles solo que como digo de forma bastante simplificada como veis también las habilidades son realmente poderosas al menos de primeras supongo que a medida que avancemos se volverá más peligroso la cuestión es que si te matan a uno del grupo no muere como tal por ejemplo vamos a recuperar energía sino que se quedan estas si eso quiere decir que durante esa misión ya no va a hacer nada hay algunas habilidades creo que en concreto del diplomático que pueden traerle de vuelta la vida pero de primeras durante esa misión está pues eso inconsciente vamos a decir y por lo tanto se queda fuera del grupo no hay visto grandes consecuencias en este tema no pasa nada porque se te quede en esta 6-1 pero creo que si baja mucho la moral a un integrante del equipo eventualmente se te puede ir de la estación espacial lo cual cuando tienes a alguien de alto nivel o con armas poderosas o lo que sea probablemente fastidia un montón a corto plazo no pero en situaciones como esa supongo que puede ser peligroso y molesto entonces hemos terminado el objetivo y en este caso nos dice el poder es mío que poderoso soy está en mí bla 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 se ha vuelto loco así que preparamos las armas y le ponemos las pilas y le tiramos una granada y ya lo yo que se va vale el cuartel general se quiere quedar al artefacto para estudiarlo con más detalle y comenzar un museo ¿por qué? ¿por qué? pues porque sí simplemente entonces ahora ya nos podríamos pirar de planeta por otro lado por aquí podemos eliminar elementos no sé para qué servirá esto pero te dejan construir corredores o pasillos supongo que es cuando hay algún agujero de por medio para poder pasar pero por lo demás poco más podemos hacer en esta zona así que podemos volver sí que podemos seguir matando criaturas y todo eso y creo que podemos revisitar el planeta cada cierto tiempo y demás para seguir haciendo cosas pero por ahora perdón le he dado a quedarme no pirarme quería decir pues esto está completado entonces ya parece que está hecho y si lo revisitamos y completamos la misión de nuevo supongo que será conseguimos más baba y más créditos y al completar esta misión con mayores dificultades conseguimos mayores multiplicadores de recursos ¿what? no sé lo que estoy haciendo si os soy sincero no sé lo que he hecho asigna oficiales a la embajada para ah vale vamos obteniendo de forma pasiva diferentes recursos entonces como tengo dinero estoy diciéndoles que quiero obtener todos estos recursos y cada 12 minutos obtenemos 4 y 6 bien me parece bastante bien pues sí obtenemos recursos de forma pasiva al fin y al cabo entonces esto ya estaba esto es lo nuevo hemos desbloqueado un objeto recolectable que es el monolito y que está disponible para ser construido creo que el juego tiene bastantes elementos decorativos así que eso siempre está bien y más cuando vas desbloqueándolos poco a poco al hacer misiones y luego aparte al hacer la misión bla 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 vale todo en orden entonces ya nos dejan acceder a la siguiente zona el siguiente sistema que ya es de nivel 2 y por aquí podemos reclutar a gente de diferentes tipos no sé muy bien cuál será el problema si reclutas mucha gente probablemente que te quede sin recursos pero bueno un ingeniero más yo creo que vendrá bien vamos a volver a casita un momento vamos a revisar que es lo que hemos conseguido perdón por aquí tenemos pues sí los 3 recursos estos y aparte hemos conseguido más poder que es una habilidad pasiva más energía energía vida y un arma un zapper en concreto así que vamos a equipársela a alguien que no tenga en concreto pues por ejemplo a la doctora sí es una buena opción yo creo se lo implantamos como ya he comentado antes solo podemos sobreescribir por ejemplo tú tienes más 134 de vida si yo quisiera ponerte esto destruyo la actual y te implanto lo otro así que hay que tener cuidado con eso y tenemos pues sí cosas activas habilidades y cosas pasivas y demás generalmente cuando tienes algo superior te lo indican con una flechita hacia arriba como en este caso es un poquito superior así que podemos hacer así y se lo equipamos y en este caso es peor cuando tienen una estrellita implica que es un nivel superior de calidad lo que sería por ejemplo pues calidad de nivel 1 o lo que sea al margen del nivel de la habilidad tienen más o menos calidad en ese sentido entonces vamos a probar ahora que tengo aquí algunas cosas que no creo que use por ahora mismo sobre todo porque está bastante mala vamos a mostraros o voy a mostraros el tema del reciclaje podemos hacer así y podríamos destruirlo por créditos y aparte lo que obtengamos entonces vamos a mirarlo sí unos pocos créditos y aparte en este caso he obtenido algo de baba exactamente uno y una habilidad de aumento de salud que es además de nivel superior precisamente para ti sería un poquito mejor y para los demás pues ahí anda es una diferencia mínima así que no entonces tal que así vale ahora podemos pasar a construir más cositas por ejemplo aquí hemos desbloqueado a museo es lo que nos indicaba antes la que nos da las misiones nadie lee el panel de información y el monolito supongo que el museo será para que estén los visitantes más felices con lo que ocurre perdón no quería hacer esto y básicamente pues eso que estén más satisfechos con las visitas tenemos uno de nivel de investigación un punto así que yo creo que haremos otra misión y con ello pues conseguiremos el segundo punto ya accederemos a más cosas por otro lado quiero mirar esto pero no parece que por ahora pueda elegir ninguna receta de producción esto probablemente quiere decir que tengo que precisamente investigar más allá probablemente hasta factoría 2 probablemente tenemos aquí diferentes tipos de elementos farmacéuticos y todo eso no lo sé igual es antes igual es previo pero de momento parece que con lo que tengo no puedo fabricar nada yo creo que no entonces vamos a hacer otra misión como decía pero como no voy a poder enviar a todos vamos a ver si de mientras podemos enviar a la gente en busca de algo entonces esto es de nivel 1 pero tiene un poquito más de dificultad supongo que es porque ahora tengo a gente de mayor nivel y por lo tanto pues me empiezan a dar misiones que requieren más recursos entonces tengo a esta señorita 50% y tengo a este señor 92% es bastante bueno quiero pensar que no van a fallar espero que no entonces 3 minutos vale y con ello con los 5 restantes nos vamos a ir a otro planeta a hacer otras misiones por ejemplo en lugar de ir directamente a nivel 2 vamos a nivel 2 porque no iba a hacer otra cosa primero pero vamos a nivel 2 aluminio a casco porro de momento no lo he encontrado uso al aluminio pero luego quizá fabrique la fundición y entonces tenga más uso entonces si tal que así y en esta zona podemos sacar agua y aluminio me parece agua si H2O y aluminio si me parece bueno vamos allá el administrador de este hospital perdón secreto está pidiendo nuestra ayuda no nos dirán nada acerca de cuál es el problema o por qué nos necesitan vale pues vamos allá entonces con mucho cuidado hola señor buenos días oficiales estoy satisfecho de que estéis aquí buenos días tu mensaje no tenía mucha información sobre lo que está ocurriendo aquí podrías explicarnos cuáles son las actividades de tu hospital si verás debemos trabajar con absoluta discreción nosotros somos la eh el si como un poco las instalaciones más avanzadas de la galaxia en el tratamiento de cortes de papel en serio si seguro los cortes de papel pueden llevar a complicaciones que tengan peligro para tu supervivencia es decir pueden amenazar tu vida si no son curadas correctamente nuestros clientes son ricos de toda la galaxia que están dispuestos a pagar muchísimos créditos por los sistemas o las instalaciones más avanzadas de medicina para curar cortes de papel si esto tiene que ser algún tipo de broma mmm eh enfermedad de dedo cerebro bla 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 vale pues entonces vayamos a pacificar a los que están por ahí infectados y liándola vale por lo que yo también tiene cierto toque de humor sin duda vamos a ver dónde están exactamente te lo señalan con la flechita aquí supongo que será alguien que está encabronado y tendremos que partirle las piernas para que pague sus créditos está perfecto perfecto el reflejo la belleza brilla insano en la membrana la perla de la conciencia el fluir de la identidad infinito ok solo tenemos que hablar de momento 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 hola vale pues hablemos con todos pensaba que se iban a revelar ahora sí vale todo el mundo sabe que hay que utilizar granadas en unas instalaciones médicas ya está en serio hemos venido solo para esto yo no me voy a quejar para nada porque me parece si me vas a pagar bien me parece estupendo pero desde luego es curioso pues sí algunas cosas no pueden ser desvistas digamos o no vistas de nuevo en serio sistema pene no sé si es intencionado pero disticas el juego tiene elementos aleatorios muchos de ellos es decir la generación de estos sistemas es aleatoria si no me equivoco pero aún así justo pene es una palabra concreta que no sé yo si será intencionado teniendo en cuenta que lo estoy jugando en inglés entonces digamos que puede pasar más desapercibido vale y con ello hemos completado esto correctamente y al subir de nivel el compañero te sale aquí el nivel aumentado de probabilidad de éxito si bien no es correcto porque cuando yo lo he hecho era menor pero bueno digamos que lo actualiza vale y lo otro que quería mirar simplemente es eso sí que lo hemos completado entonces con ello hemos conseguido frutas y aluminio y aparte algunas habilidades en este caso es bastante buena vamos a por el contrario eliminar esta que es de nivel inferior y con ello hemos conseguido fibras vale y podemos pulsar aquí para ordenar entonces vamos a ver a quien le equipamos el aumento de vida pues mismamente a ti doctora que tienes que sobrevivir para curar a los demás así que eso está muy bien y lo demás está en orden entonces pasemos a fabricar más cosas en primer lugar podemos investigar el siguiente nivel podríamos hacer esta investigación para tema de comidas y alimentos o esta para higiene creo que en el orden de prioridades tienen higiene mucho más alejado sí hambre sed pizza higiene higiene avanzada entretenimiento conocimiento tienen un orden de prioridades un poco raro pero vale entonces con ello por lo tanto elegiré primero esta otra rama si bien esto no sé para qué servirá pueden comprar cosas hombre sé lo que es un duty free pero en este caso del juego no sabía exactamente a qué se referían pero sí básicamente es eso que podemos hacer diferentes elementos y vender souvenirs y demás ah vale precisamente al elegir esto podrá hacer uso del tema químico así como de la zona de la fundición vamos a comenzar yo creo con alimentos es más importante al fin y al cabo pero sí que sería para mis medios actuales más importante el duty free pero bueno ahora tenemos acceso a alimentos entonces vamos a construir yo creo que la cocina debería estar en esta zona probablemente pero la cuestión es que no sé si debería reservarla para mis oficiales porque aquí tenemos el restaurante y aparte lo otro la cocina entonces no sé si son independientes o necesarios ambos es decir puedo poner la cocina y después tras cocinar se lleva al restaurante o el restaurante cocina de por sí también eso no lo sé es típica cosa que lo irás descubriendo cuando lo hagas de momento vamos a hacer la cocina aquí yo creo y luego ya veremos si no podemos tirar podemos derruirlo todo y reconstruir lo que recursos tenemos por ahora y parece que abundan bastante al menos por ahora probablemente ocurrirá que con recursos más avanzados quizás que sean mucho más pero lo que son básicos por ahora tenemos suficientes entonces que vayan construyendo mientras tanto vamos a enviar de misión a otros dos los de antes probablemente aprendizaje agua aceite aceite puede ser una buena opción pero requiere nivel 2 lo que no sé si dos estrellitas nivel 1 es más difícil que normal de nivel 2 no tengo ni idea vamos a probar entonces antes hemos enviado a Cleveland 25% y hemos enviado a Chris vale 50% sería nivel difícil nivel 1 en cambio normal de nivel 2 77 vale me parece muy bien que no tienes que andar recolocándolos puedes atrás ir y en un momentito ves todos los porcentajes bien rápido vale vamos a hacer lo siguiente vamos a mirar la galaxia vamos a mirar Subtor y vamos a reclutar a alguien más un diplomático yo creo que otro doctor no viene mal tú por ejemplo que tienes unas patillas un poco curiosas entonces ahora si ponemos al doctor probablemente o la doctora en este caso la cosa irá mucho mejor si 100% y que me dices de esto 73% vamos a poner 100% de aceites de momento no los necesito pero todo lo que sea que consigamos así vendrá bien por otro lado me estoy dando cuenta que las camas no hacen falta tantas es decir van descansando según van viendo ellos que lo necesitan pero pueden compartir camas no me parece muy higiénico así de primeras pero pueden hacerlo vale eso ha sido accidental no quería hacerlo ahí estamos entonces lo siguiente tenemos esto ya fabricado me he pasado un poco con la cocina ahora que me doy cuenta estaba muy concentrado charlando y me he pasado un poco con su construcción pero bueno no pasa nada vamos a construir una sí una especie de fogón por aquí y lo giramos otro por allá así mismo yo creo que está bien la cuestión es que aquí encima no podemos construir entonces tengo que planificar de antemano cómo va a tener digamos la forma este lugar y por lo tanto tal que así mismamente basta estoy construyendo más de lo necesario no debería gastar tanto pero bueno como digo de momento tenemos y cuando eso ya apretaremos el cinturón entonces tú te has quedado de forma incorrecta así que te voy a girar si es posible no sé cómo se hace ahora que lo pienso en teoría debería haber hecho quizá antes y ahora igual no puedo esto es para desmantelar y demás así que no como no sea que tengo que seleccionar de nuevo lo mismo y con ello hacer no no ya lo he hecho mal pues así se queda no me gusta no me gusta está descolocado entonces ahora hacemos así y a ver marcar objetos para ser desmantelados y remover ahora ahora sí hay que hacerlo en ese orden exactamente y quien va a desmantelar lo vas a ser tú sí realmente da igual probablemente funciona al margen de la colocación pero solo porque quede bien lo haremos así vale entonces vosotros estáis al vuestro si queda un minuto para que volváis muy poquito tiempo mientras tanto vamos a hacer otra misión yo creo que por cierto estamos en el sector 3 vamos a decir vamos a volver atrás y vamos a volver a esta zona y vamos a comprobar que estamos extrayendo correctamente vale entonces el agua es muy importante eso está claro el aluminio también pero quizá un poquito menos vamos a repetir la misión a ver lo que ocurre exactamente que eso no lo hemos probado lo siguiente sería modo difícil y esto se supone que aumenta el multiplicador entonces vamos a hacerla en modo difícil espero que no me la líen vale básicamente es la misma misión no cambia nada por lo que veo más allá de la forma de la zona entonces a menos que me maten a todo súper rápido si tiene una granada y algún disparito de estos especiales debería ser fluido y creo que merecerá la pena hacer este tipo de tareas para así poder obtener más recursos por segundo al fin y al cabo la clave del juego probablemente sea eso tener ya establecidos unos planetas con ciertos recursos concretos y tener un buen flujo de materiales que llegan materiales que gastamos vamos a ver que nos cuenta el paciente bla 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 a ver si el tercero creo que ha sido antes o el cuarto creo que el tercero así que en teoría será este si y ahora hacemos así rápidamente y así y así y así y así y ahora caña rápido nos curamos vale sin problema y hemos conseguido además un láser así que estupendo vamos a entregar la misión y nos piramos para casita y todo más que en orden la cuestión es que ya me van a empezar a pedir diferentes tipos de recursos tienen diferentes necesidades en cuanto llegan a nivel 3 querrán comida entonces vamos a volver eh si lo dejamos lo seleccionamos y ahora debería poner si por 2 vale y en este periodo de tiempo obtenemos 8 recursos correcto y nivel 3 sería what the fuck no voy a intentarlo ahora mismo porque no quiero que se me queden sin sin digamos un buen nivel de necesidad o de de felicidad más bien en un estado de ánimo malo básicamente porque sería un problema ahora que no puedo reponerlo correctamente entonces nivel 3 de láser quien lo necesita ahora mismo debería quedar alguien sin arma probablemente el equipo el científico vale entonces ahí tienes un implante bueno y así todos ya tenéis armas y podéis disparar de acuerdo y si volvemos por aquí ahora por aquí ajá ya como hemos hecho la investigación correspondiente podemos seleccionar comida como veis en este caso no aparece producción pero aquí ya sí porque como digo hemos investigado lo correspondiente entonces podemos hacer raciones zumo postres y pizza cada uno de los elementos pide diferentes recursos por ejemplo esto es agua más semillas más fruta con lo cual no tengo semillas el zumo sería agua más fruta si que lo tengo y esto sería postre en serio agua más slime ok y pizza por aquí que requiere también semillas vale entonces ya veis que están yendo a por ello si bien no deberían ahora que lo pienso porque técnicamente ninguno tiene nivel como para ello hasta nivel 3 entonces yo creo que igual no es recomendable empezar a gastar recursos hasta que no te lo pidan porque si no estás gastándolos de forma innecesaria entonces cancelar quizás sería cerrar el uso o poner que solo se pueda tener cero ah vale si eso es exactamente vale vale si pongo cero básicamente es que no pueden fabricar nada si pongo infinito pueden fabricar todos los que quieran en un momento dado entonces por ejemplo puedo decirle solo 10 solo 10 pizzas y luego ya cerramos el el fogón ah pero lo que hacen es fabricar no lo consumen vale entonces sin problema fabricar lo que podáis lo que pasa es que vamos a esperar un poco porque si quiero ir primero a por otros recursos para que todo esté perfecto entonces vamos a hacer las cosas con sentido en primer lugar esta misión está hecha completada y con ello obtenemos ciertos recursos que son aceite en este caso vamos a reordenar y todo en orden y por otro lado vamos a enviar de nuevo a por otra cosa esto nos daría un montonaco de frutas nos daría científicos diplomáticos y experiencia pero es nivel what the fuck vamos a por yo creo que armas armas no tenemos mucho y esto debería pedir pocos recursos por ejemplo si yo envío solo a Chris que es de nivel 3 y Chris ya pide ya tiene hambre vale pero bueno 56% no está nada mal y ahora enviamos con ella a la doctora Viviana que es la nueva y ya sería 100% correcto eso por ahí y luego aparte por aquí mismo también vamos a enviar a Cliveland no Cliveland ya está un poquito más limitado vamos a contratar a otra persona más otro estratega yo creo que sería lo suyo sí otro estratega más que viene con arma entonces venimos por aquí y estratega tal que así 92% venga va y ahora con ello pues vamos a ver que nos ofrecen en otros planetas por ejemplo por aquí tenemos una misión objeto de nivel 2 estamos en la zona de nivel 2 bien me parece bien por aquí que recursos tenemos tenemos variados aceite fruta semillas bichitos y baba o gel y variados vamos a este lugar que parece bonito hagamos la misión completa los objetivos en este planeta para que parezca un jefazo o un jefe y que haya una probabilidad de conseguir un objeto de alta calidad de acuerdo que así sea ala pues eliminemos al teniente o lo que sea exactamente la cuestión es que por aquí tenemos piratas que generalmente suelen ser siempre agresivos y creo que son bastante comunes en muchos casos no hace falta matar a estos en concreto pero ya que estábamos de paseo aquí tenemos algunos pasivos que no podemos matarlos simplemente son humanos digamos pacíficos disparito por ahí como veis sueltan cajas que suelen tener objetos en su interior y luego también podemos destruir algunas de estas estructuras supongo que para sacar más recursos ahí viene el jefazo de ellos entonces antes de encargarme del jefazo me gustaría encargarme de los demás cercanos eso es y ahora caña a todos ahí centrando los proyectiles todo en orden matamos al último pirata por aquí y nos indican que tenemos que destruir también la fábrica mira pues precisamente lo estaba haciendo solo por por conseguir recursos pero ya veo que era necesario también bombazo para ti rápido todos caña ya está tan simple como eso ya veis que si lo haces correctamente lanzamiento de diferentes habilidades y eso no cuesta nada nada aquí tenemos fauna nativa que también podemos matar para sacar más cosillas realmente yo creo que lo más óptimo igual en muchos casos es limpiar el planeta hasta cierto punto porque como veis sigo sacando créditos y no estoy gastando ningún recurso entonces de cara a sacar el máximo beneficio probablemente es recomendable pero bueno y por aquí vamos a poner a sacar semillas así como fruta y realmente todo yo creo lo que pasa que ya es mucha pasta pero bueno es mucha pasta pero es una variedad muy importante de cara a sacar alimentos y vamos a repetir muy rápidamente para sacar el nivel siguiente y ya con ello pues todo irá bastante mejor con el multiplicador sacaremos un montón de cosillas y luego aparte habremos sacado algo de equipo y todo eso así que todo en orden vale de nuevo tenemos que ir a la misma zona más o menos sí probablemente ahí viene ya el primero bombazo para ti recuperamos recursos tanto vida como energía cuando utilizamos esta habilidad de inmovilizar centran los disparos en este personaje supongo como para tanquear lo cual personalmente me parece bien pero en este caso no está muy preparada la diploma diplomática para hacerlo así que de momento no cuando vea que le baja la vida bastante al ingeniero que no sé por qué he visto la tendencia a que le ataquen al ingeniero no sé si es porque igual generan más agro o porque tiene los explosivos y por lo tanto es más peligroso en muchos casos o no tengo ni idea de por qué es pero sí que he visto cierta tendencia como podéis ver ahora mismo uy 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 vámonos después de inmovilizarlos y recuperamos algunos recursos mientras tanto eso es quizá ha hecho en falta el poder elegir con mayor flexibilidad qué tipo de equipo quieres llevar realmente es muy probable que llevara uno de cada como estoy llevando con lo cual no me molesta por ese motivo ni mucho menos sino por tener la oportunidad porque igual te merece la pena pues llevar a cinco ingenieros o no sé lo que te dé la gana en ese momento entonces como digo generalmente en muchos juegos de rol los suyos llevan un equipo variado para cumplir las diferentes funciones y cumplir las necesidades pero la posibilidad siempre está bien y también porque igual alguna vez te puedes quedar sin oficiales o lo que sea vamos para arriba y no tienes los suficientes para llevar uno de cada o lo que sea entonces eso siempre vendría muy bien vale pues ahora vamos a tener que esperar un poquito para recuperar energía porque estamos un poco apurados podemos hacer clic a clic como estoy haciendo y así lanzamos disparo a disparo también es una posibilidad y se gestiona mejor la energía pero bueno dada la situación quería hacerlo rápido ahora sí que voy a apurar un poquito más hasta que se quede así y ahora vamos a recuperar energía y nos enfrentamos al otro podemos aprovechar eso sí a ver si el tiempo pasa 60 por ejemplo hemos completado diferentes misiones esto por aquí genial y esto por allá vale y con esto han salido otras dos misiones bastante facilitas o por lo menos una de ellas para saqueo de elementos médicos o de todo tipo vamos a enviarlos a esta misión yo creo tú con tú y por otro lado algún recurso que podamos conseguir realmente no mucho vamos a colocarlos y luego vamos viendo la cuestión es que en esta misión con diplomáticos sería mucho más sencillo pero como veo que está un poquito limitado en ese sentido vamos a enviarlos a aprender la cuestión es que me parece interesante el concepto de que si suben niveles es bueno como es obvio pero a cambio también es malo es decir los envías a aprender para que suban niveles y en el proceso quizá lo que provocas es que luego no puedes cubrir sus necesidades así que en ese sentido me parece un dilema tener que tomar la decisión pero de primeras así está bien vale pues el tiempo sí que pasa cuando estamos mirando otras cosas la energía ya veis que ha aumentado bastante así que tal que así y con esto ahora granadita por ahí vamos 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 recuperamos vida energía disparito correcto y con esto ya nos podemos pirar realmente lo más óptimo para hacerlo rápido es estar recuperando energía con la habilidad correspondiente si estás mirando otras cosas no lo haces pero sí que puedes hacer multitarea que siempre está bien vale pues como veis ahora sí que tenemos por aquí un montón de cosas que podríamos ir equipando a la gente en primer lugar combate por aquí tu rifle podrías ponerte escopeta no me parece mala idea el rifle francotirador lo que pasa es que la probabilidad de que salga o sea la frecuencia del disparo es mucho menor pero como no utilizo tan a menudo quizás sí que me interesa que te lo pongas tened en cuenta que esto es la habilidad especial no tiene equipado como tal un rifle francotirador sino que es solo el disparo correspondiente y esto por el contrario es lo mismo parecido pero con varias balas en un rango mayor yo creo que con la precisión que tiene el rifle de francotirador la cosa va a ir bien junto con las granadas de sus compañeros entonces vamos a ver qué más podemos equipar extra de vida sí este por ejemplo lo que pasa es que hemos visto que eso que por algún motivo este es el que más golpes recibe entonces ya tiene algo bastante bueno no va a tener tanto beneficio en esa situación vamos a ponérselo a Candance así mismo energía no tú sino Dalton sí que suele quedarse sin energía y por aquí tenemos mitigación que reduce el daño recibido 23 sí es un buen cambio tal que así y en cuanto arma las alternativas ahí andan porque esto hace más daño pero también dispara más despacio así que de momento no entonces diplomática regeneración de vida tiene superior un poquito más yo creo que al principio con cambios tan sutiles en cuanto a los atributos igual hasta merece más la pena pasar de equipar las cosas y siempre cuando tengan armas obviamente que por cierto ahora que lo pienso debería poner a Viviana cualquier cosa esto mismo ah vale está de misión claro entonces nada pero sí debería cambiar ese tipo de cosas entonces antes de hacer nada más de eso vamos a reordenar y vamos a regeneración de energía romper un par de cosas esto por ejemplo esto también que es bastante malo y mitigación pues esto mismo vale hemos sacado The One que es un arma parece ser es un arma o es un rifle es una habilidad un buen estratega sabe que si tiene que elegir un arma será este rifle pero sí esa habilidad como tal mitigación por aquí esto lo sacamos y esto está correcto entonces han terminado por ahí otra misión sí y la otra que estaba en este momento realizándose es esta de aquí 40 segundos correcto entonces con esto que más hemos obtenido en power recarga al oficial que tenga menos energía con una gran cantidad de energía me suena bastante bien porque como hemos visto con la granada se gastó un montón pero de momento esto vamos a dejarlo en segundo plano ¿qué más vamos a hacer? pues vamos a volver al planeta este y comprobar que todo está correcto así es esto es lo que no sé muy bien cómo va asignar oficiales de menos nivel 2 a esta embajada reducirá el tiempo de explotación de recursos para los planetas en este sistema ¡ah! vale los embajadores los asignas a una zona y con esto toda la explotación de recursos en este sistema pues dura menos tiempo es decir en lugar de 12 minutos pues igual son 10 o lo que sea eso tiene sentido por supuesto y obviamente merece la pena siempre y cuando tú hayas explorado todos los planetas y estés trayendo de todos ellos vale pues es otra función bastante interesante y creo que habría que sacarle partido sin duda y lo que decía antes pues si la cocina es para fabricar mientras que luego al restaurante lo sirves a los visitantes y demás y por ahí hemos conseguido más recursos y todo eso y tenemos un nivel de investigación para más adelante gestionar todo demás pero bueno yo creo que más o menos ya hemos visto en qué consiste el juego como decía yo sabía un poquito pero hemos visto todavía mucho más allá de lo que yo había revisado por supuesto quedan muchísimas más cosas por ver que no hemos podido ver por falta de tiempo pero sí hay muchas más cosas por desbloquear por ahí como se puede apreciar y por supuesto todo lo que irá sacando de planetas todo lo que son recursos y todo eso la verdad es que la impresión la impresión inicial que me ha causado el juego y lo que he visto a continuación junto a vosotros personalmente me ha parecido muy buena me gusta mucho el estilo del juego para ser sincero a nivel personal no me suele atraer mucho el género de simulación o de gestión de recursos y una base ya feliz a la gente y demás pero la combinación de estas mecánicas con el toque rolero me interesa mucho más y sobre todo porque puedes hacer multitarea puedes tener la base por aquí funcionando y mientras tanto estás explorando entonces no tengo nunca la sensación de que estoy perdiendo el tiempo obviamente me refiero al hecho de que puedas estar 5 minutos esperando que algo se construya o que hagan una misión en este caso como puedes estar haciendo muchas cosas a la vez no hay tiempo para aburrirte en ese sentido quizá el mayor riesgo que le veo al juego es que al avanzar se pueda hacer monótono si no hay suficiente variedad de elementos y situaciones más que nada porque si al fin y al cabo se nota un poquito la esencia de que estaba orientado a dispositivos móviles inicialmente y que por lo tanto tiene cierta simpleza que quizá uno esperaría un poquito más de complejidad para digamos la plataforma de PC en cuanto a que por ejemplo los combates son muy simples y al fin y al cabo te dedicas a disparar y utilizar ciertas habilidades si que existe cierto potencial de variedad en ese sentido en cuanto a las armas y habilidades equipadas pero lo que es la mecánica básica es demasiado simple de combate me refiero en concreto y por ello como digo a la larga quizás se haga repetitivo pero a corto plazo personalmente me ha divertido mucho lo que he jugado de él y desde luego como digo si bien no es mi género predilecto aún así me ha gustado mucho como se plantea sí que ha faltado un componente importante que sería la visita de los diferentes turistas que vienen a la espación estacial esta espación estacial he dicho estación espacial perdón y con ello tienes que hacerles felices pues lo que digo tengo antojo de no sé qué alimento o de higiene o lo que sea entonces eso es una segunda parte digamos de las mecánicas que viene más adelante si lo haces demasiado temprano no vas a poder gestionar sus necesidades y están infelices lo cual se señala aquí como veis ahora pone 1% se lo pone por defecto y preparado esto quiere decir que a cierto tiempo van viniendo y te pone 100 segundos para la siguiente llegada y te pone el nivel de digamos satisfacción yo lo poco que he visto es que directamente pues eso están muy infelices porque no tienen nada de lo que necesitan si lo construyes demasiado pronto obviamente y por lo tanto eso no sé cómo funciona no sé si hay algún tipo de penalización quizás eso también es un defecto que he visto al juego no necesariamente pero para mi gusto personal que no da sensación de que en ningún momento la vayas a cagar básicamente que no hay una sensación de riesgo quizá tanto como en otros juegos no tiene por qué ser malo para nada simplemente que un poquito de sensación de riesgo suele ser más emocionante en algunos casos pero bueno como digo dado el género comprendo que no existan consecuencias demasiado graves más allá de que quizás se te pide algún oficial que tenías especial afecto por él o que era especialmente poderoso o lo que sea pero no parece por ejemplo que puedan morir no parece que puedas quedarte digamos atascado en cuanto a no puedo hacer ya nada porque por ejemplo a nada que avances un poco ya estás generando recursos de forma pasiva entonces por muy mal que lo hagas y te quedes con cero créditos en el peor de los casos supongo que siempre puedes procesar esos materiales aquí y con ello reciclarlos para sacar tanto créditos como otros recursos por ejemplo puedo hacer esto si puedo hacerlo y convertirlo en créditos así que aunque te quedes un poco atrapado en ese sentido supongo que siempre puedes que por cierto no sé si se puede dividir esto probablemente de alguna forma pero bueno para poner menos recursos pero eso puedes recuperarlos y no puedes quedarte en plan ah ya no puedo avanzar eso sí que es bueno no digo que sea malo ni mucho menos eso es positivo que no te puedas quedar atascado en un momento dado pero quizá eso la falta de sensación de peligro o de riesgo puede jugar un poco en contra en el sentido de que no sientes esa emoción de ay que la voy a cagar tengo que hacerlo mejor lógicamente sí que intentas mejorar pero no existe pues eso esa emoción adicional por lo demás lo he dicho mecánicas interesantes creo que funciona muy bien la combinación de ellas tirando un poco hacia lo sencillo o simple en ese sentido pero la impresión inicial desde luego muy agradable y personalmente me ha gustado a la larga ya no sé cómo se desarrollaría pero inicialmente bastante buena impresión por lo demás esto ha sido todo por este gameplay suelto espero que os haya gustado y si queréis si os apetece nos vemos por supuesto en el siguiente vídeo con lo cual adiós con lo cual